Las nuevas herramientas de WhatsApp. Lo más seguro es que tú tengas WhatsApp en tu teléfono. Y es que WhatsApp es utilizada en más de 180 países y tiene más de 2.000 millones de usuarios. Ahora bien, la aplicación cada cierto tiempo se actualice. Y ahora hay grandes novedades. Y es que han llegado los canales. Una herramienta recién creada para que los administradores envíen textos, fotos, videos, stickers, encuestas, en fin. Tú podrás seleccionar a qué canales seguir. Está entre una gran cantidad de temas. Desde equipos deportivos hasta noticias. Sí, es casi como una página de Facebook, pero en WhatsApp. Donde tú sigues un canal y este canal te estará enviando información de lo que tú quieras. Obviamente el canal puede ser de una empresa, el gobierno, un medio de comunicación, incluso tal vez una celebridad. Tú podrás seguir el canal, por ejemplo, de Taylor Swift o de Peso Pluma. Aunque bueno, todo depende de quien quiera abrir un canal. Pero esto no es lo único. Aunque lo siguiente sigue en fase beta, WhatsApp está creando un bot que va a pasar el audio que te envíen a Texter para que tú puedas leer lo que te dicen sin necesidad de escucharlo. Sí, solo tendrás que leer la transcripción automática. De esta manera ya no te tendrás que pegar el teléfono a tu ida para solo escuchar tú el mensaje de WhatsApp que te han enviado. Y simplemente así como lees un mensaje, leerás un audio. Pero hay más. Se ha asegurado que las videollamadas van a tener muchas mejores y que se va a poder crear un avatar personalizable para cada usuario. Pero tenemos que hablar también de la tercera palomita azul. Hasta el momento solo hay dos palomitas. La primera quiere decir que tu mensaje fue enviado. La segunda, que tu contacto ya lo revisó. Y cuando se pone color azul, es que tu amigo conocido ya lo vio. O no puedes activar esta última función para que no sepan cuándo leíste un mensaje. Pero tampoco podrás saber cuándo leyeron el tuyo. Es decir, un alma por un alma. Según los rumores, la tercera palomita azul sería para indicar si tu destinatario hizo captura de pantalla a lo que tú le enviaste. Sin embargo, hasta ahora eso no es verdad. Actualmente los únicos mensajes donde no puedes hacer captura de pantalla son los que tienen función de mensaje de visualización única. Ya que el sistema de seguridad bloquea la captura de pantalla por default. Y es que sí. Puedes enviar un mensaje que solo pueda ser abierto una vez y cuando se cierre, se bloquea. Obviamente hay trucos. Le puedes tomar una foto desde otro teléfono a ese mensaje. Pero bueno, eso ya es más complicado. Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. Bye.